8 de la mañana, ayer le presentamos un primer recorrido por el barrio de La Merced para chacharear. Llegó el momento de seguir chachareando, una actividad que ya le decíamos, pues nos gusta a todos, pero sobre todo a las mujeres, por eso Karina Cuevas nos lo presenta. Caminar por República del Salvador, por Jesús María, por Manzanares o por San Pablo. Aquí se puede comprar de todo, una artesanía, un cinturón hecho a mano, un rebozo, un juguete de madera, como los de antes, y hasta una máscara de luchador. Chacharear, decimos aquí. Es acercarnos desde una dinámica muy nuestra, que es el chachareo, ¿no? A quien no le gusta salir al centro, ir a La Merced a chacharear, pero chacharear cosas que de verdad dejen un impacto para familias, para gente que lleva generaciones trabajando, una serie de productos o, en fin, servicios incluso. Somos Patrimonio México es una asociación que se dedica a desarrollar distintas estrategias para fomentar el valor de todo aquello que se considera nuestro patrimonio cultural y humano. Esta vez decidieron impulsar el Chacharatur para dar a conocer aquellos pequeños comercios de La Merced en donde todavía se hacen verdaderas artesanías. Se incluyeron aquellos que implican procesos tradicionales, antigüedad, productos de calidad, precio, para que engloben estas características y haya algo más que ofrecer a la gente, no solo un simple producto. El recorrido, si usted lo desea, puede comenzar en la calle de República del Salvador. Al interior de la Casa del Corregidor se encuentra uno de los negocios más antiguos de la zona, de venta de cinturones, bolsas y artículos de piel. Aquí, el trabajo es completamente artesanal. Es un trabajo artesanal, digo, y hay que, esa es lo que, la finalidad que se apoye, ¿no? La gente al comprar algo que cuesta caro, comparándolo con el producto chino, pero es un cinturón que le va a dar cinco años mínimo, en buenas circunstancias. Un negocio también familiar de más de 60 años es esta rebocería, ubicada también sobre República del Salvador. El fuerte antes era el rebozo, ¿sí? De eso realmente se mantuvo mi abuelo. El rebozo venía de Chilapa, principalmente, que de ahí era mi abuelo de Chilapa. Y él se vino aquí a la Ciudad de México, pues, a hacer algo de fortuna y sí la hizo, ¿eh? Porque era una prenda muy comercial. Un rebozo se elabora en dos meses y participan hasta 10 personas. Y aun cuando es una prenda que ya casi no se compra, tiene un gran valor artesanal. Todo hasta el más económico es artesanalmente. Son telares de palo que se los manejan con pedales. Entonces dice que se baila el rebozo, porque están pedaleándole y están con las lanzaderas. Entonces, pues, se baila el rebozo. Del otro lado de la Merced, sobre la calle de Jesús María, hay una fábrica de corbatas. Un negocio familiar de hace más de 50 años. Aquí, elaboran corbatas de todos los modelos y tamaños. Algunas se siguen confeccionando a mano y otras más se han hecho para facilitarle la vida a sus clientes, como esta. Una corbata tiene su chiste. Hay veces que muchos piensan que la corbata es una unión de tela en un corte normal. Pero una corbata se hace en tres cortes. Bueno, se unen a sus tres cortes y ya le da la forma a la corbata. Apenas unos metros adelante, sobre la misma calle, se encuentra una tienda de paliacates. Pareciera que uno entra aquí a un museo dedicado a esta prenda tan tradicional. Hay de todos colores y formas. Y aun cuando el paliacate se considera una prenda tradicional mexicana, lo cierto es que su origen es libanés. Es de tendencia libanesa, porque inclusive el abuelito de mi jefe, el señor Jorge Rámez ahí, fue el que inició el negocio con telas. Sí, allá hace ya muchísimos años. Y de empezar a trabajar lo que es el paliacate en algodón 100% hilo peinado. Karina Cuevas, Foro TV. El Chacharatur en la Merced, la segunda parte de este trabajo de Karina Cuevas. ¿A quién no le gusta chacharear, no? Realmente es uno de los principales objetivos cuando uno sale a los mercados en nuestro país, cuando uno va al centro del pueblito. Chacharear, pues es una... somos profesionales en México del chacharear. Y bueno, una chachareando se gasta una buena lana, ¿no? Sí. Dices, ay, 20 pesitos, 20 pesitos. Sí, 20 pesitos y al rato no. Y le sumas y ya cuento, no, 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 pero está padrísimo. Y cuéntate, la chachareada, ¿te gusta chacharear? Sí, la verdad, sí, soy muy chacharera. No usurera, soy chacharera y me encanta andar. Pero ¿por qué usurera? No, sí, soy yo bonito también las palabras. No, sí, soy yo bonito así. ¿Qué palabra le queda a usurero? ¿Está bien? Está bueno. Mejor...